Un venadito, un venadito, no manches, miren el venadito, miren, ya se fue, no manches, se pierdió Y la mina de rap que te viene a cantar Dile, dile A tu marido le dicen el venado A tu vecino le dicen el venado A ti también te dicen el venado Oigan señores, tengan mucho cuidado Dile venado, dile, dile El venado es rap El venado es rap El venado es rap No, pa, 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 pa Oh